Grandes audiencias en la Hora de la Verdad, al oído. Tenemos que contarles al oído, queridos oyentes, no porque no lo sepan, sino porque lo han olvidado al parecer, que el Registrador Nacional del Estado Civil no puede permanecer en su puesto. Queremos contarles eso, porque no da ninguna garantía, porque no responde por sus obligaciones, porque es manifiestamente incapaz o peligrosamente torcido. El Registrador Nacional del Estado Civil tiene que ser suplido para estas próximas elecciones si no queremos tener un desastre, si no queremos precipitar al país por un abismo de ineptitud y por un abismo de locuras. Cuidado, cuidado. El Registrador del Estado Civil ha cometido ya suficientes fallas, ha incurrido en suficientes omisiones, ha demostrado que es manifiestamente incapaz o dañadamente dispuesto a hacerlo peor. Por culpa o por dolo, el Registrador tiene que ser sustituido. Es lo que están diciendo muchos, y se lo repetimos al oído, Demar. Pues, doctor Fernando, es lo que están exigiendo los sectores políticos preocupados por lo que pueda pasar en las elecciones del 29 de mayo, primera vuelta presidencial en Colombia, si es que hay primera y luego tendremos una segunda, aunque muchos apuntan a que la cosa va tan en buen camino en contra de Petro que terminará probablemente apareciendo el ganador a la presidencia en primera vuelta. Pero bien, ¿quiénes han puesto el grito en el cielo? Y con toda razón los acompañamos en esta solicitud. Ellos son los de Salvación Nacional, el doctor Enrique Gómez Martínez y su equipo, quienes han solicitado a la procuradora, a la doctora Margarita Cabello, que respalde la posición de iniciar la investigación, que ya está en curso, pero además que haya decisiones efectivas para apartar del cargo al señor Registrador Nacional del Estado Civil. Han dicho ellos en un documento que le han entregado a la procuradora de dos páginas lo siguiente, la divulgación de las graves fallas en el sistema electoral debe motivar a los entes de control a que tomen acción inmediata y brinden a la sociedad colombiana todas las garantías asociadas al ejercicio democrático de manera oportuna en relación con las elecciones a realizarse el 29 de mayo del 2022. Por eso solicitan, entre otras cosas, lo siguiente. Primero, cambio total de los jurados de votación. Segundo, aseguramiento adecuado del proceso de capacitación de jurados de votación, que esto es una de las grandes fallas que tuvo esta elección del 13 de marzo. Verificación del software de escrutinio. Ojo con este tema, doctor Fernando. A estas alturas nadie le confirma a Colombia si ya hay o no puesta en marcha del software de escrutinio que se le compró a la compañía Indra. Eso no se ha dicho. Se ha preguntado, pero nadie lo responde. Ahora también piden verificación del software de transmisión, verificación del software de selección de jurados y nombramiento de un registrador ad hoc o suspensión del cargo del registrador Alexander Vega. Eso es lo que solicita Salvación Nacional. Pues estamos de acuerdo con Salvación Nacional. Desde aquí respaldamos esas peticiones que son elementales. Todo el sistema democrático de un país descansa en la transparencia de las elecciones. Donde no hay elecciones libres y elecciones representativas de la voluntad ciudadana, no hay democracia. Así de sencillo lo decimos porque así es. En Venezuela ganaron las elecciones los chavistas, ¿cuántas veces? Todas las veces que se convocaron a ellas, pero es que el triunfo estaba asegurado desde antes. Ya con Smartmatic y con Indra y con todos estos bandidos que acaban con el sistema electoral, ya estaba dispuesto de cuántos votos gozaría el respaldo de Chávez y de Maduro y de estos boliburgueses que han llevado el país a la más cruel de las ruinas. Venezuela está arruinada, está empobrecida, está vuelta a pedazos por donde uno la mire. El resultado de unas elecciones amañadas. En eso no podemos caer, en eso no podemos caer. Nosotros no podemos respaldar al registrador, sino que tenemos que exigir que haya mano dura a su respecto y que el registrador sea sustituido por una persona honorable y capaz. Ambas cosas son indispensables. Y es que al oído, doctor Fernando, después de todas estas investigaciones y este escándalo monumental, porque aquí primero se dijo que había más de 5.000 mesas con problemas. Luego se habló de una cantidad enorme, de más de 20.000 formularios C-14 con problemas. Luego se dijo que había un desfase de 500.000 votos. Y todo esto se dice sin siquiera ponerse de color la cara. Y luego se dice que se recuperó un millón de votos que estaban perdidos. Un millón de votos. Y tampoco pasa nada, como si fuera lo más normal. Cuando históricamente la diferencia entre el preconteo, que es el que hacen los jurados de votación en las mesas, y el escrutinio, que es el que se hace en la sede de corferias o en las sedes principales de los departamentos, la diferencia era del 1%, hoy la diferencia es del 7%. Y eso parece no intrigarle a muchos que debieran estar muy preocupados, porque lo que está en juego es la democracia. Un millón de votos, doctor Fernando, son muchas curules, sobre todo en el tema del Senado, que es donde está por definirse todo. Y todavía no sabemos si la Colombia humana de Petro logra 21 curules, o se queda con 20. Lo cierto es que el Centro Democrático quedó con 13, bajando una enorme cantidad de curules. Recuerde que tenía 19 en Senado. Queda en la mitad para la Cámara, porque tenían 32 y ahora quedan en 16. Lo cierto es que el proceso electoral no hay quien nos brinda la garantía de que va a ser diferente. ¿Qué es lo que se ha dicho por ahora? Que sí hay una investigación en contra del señor Registrador. Algunos apuntan en que en cualquier momento se puede producir la noticia de su posible suspensión mientras se llevan a cabo las elecciones presidenciales. Pero bueno, vuelvo y digo, esto es un tema de comentario de corrillo que se hace, pero no sabemos qué vaya a ser cierto. Vamos a ver qué dice la doctora Margarita Cabello Blanco, que es la que tiene la palabra y la que puede actuar. Bueno, es la que puede actuar. Una persona que no ha respondido a las necesidades del país cuando más las demanda. Colombia necesita una mano dura desde la Procuraduría y no la tiene. Y una mano transparente, una mano firme. Eso no existe. La señora Margarita Cabello ha sido un desastre para decirlo con las palabras completas. Que se reivindique y que cumpla con su deber. Y que destituya al registrador, que le inicie inmediatamente una acción disciplinaria como la que tiene la facultad de cumplirla. De manera pues que en eso estamos. En eso estamos y por eso recordábamos hace un minuto en nuestra nota editorial que a los países no los sacaba nadie, sino que se acaban ellos mismos. Y ese es el peligro que tenemos. El peligro de que nosotros los colombianos seamos tan insensatos como para acabar con nuestro país. Que es nuestra patria, es nuestro hogar, es nuestro refugio, es todo para nosotros. Como lo han entendido muy bien las reservas activas de la Policía Nacional y del Ejército de Colombia, como bien nos lo decía el general Jorge Enrique Mora Rangel, ¿verdad? Pues a hablar de conformidad. Sí, sí, señor. Y doctor Fernando, señor, bien pueda. No, 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 quería proponerle hablar de un temita bien espinoso, bien complicado, y es Escazú. Escazú fue radicado el año pasado en el Congreso de la República por el gobierno del presidente Iván Duque, el proyecto de ley que ratificaría ese acuerdo internacional. Y ahora lo que se anuncia es que ya está listo para ser discutido la próxima semana en la Comisión Segunda del Senado. Lo que se busca es la ratificación de ese acuerdo, que como hemos dicho es un acuerdo disfrazado, con muy buenos propósitos ambientales, pero en la vida real tiene que ver con una cantidad de asuntos que producan inseguridad jurídica. Y aparte de eso, pues realmente es un tratado sobre derechos humanos disfrazado detrás del medio ambiente. ¿Qué es lo que ha pasado? A Escazú lo presionan porque se ha aprobado los sectores de izquierda, me refiero al Partido Verde, al Polo, al Partido de Amigos de Gustavo Petro, que exigen que Escazú se vuelva una realidad. Obviamente a los comunes, que siempre reconocemos como el partido de las FARC, que también están en la lista pendientes de que sea posible la aprobación de famoso Escazú. Bueno, pues muy bien, lo que se ha sabido es que quedó para la próxima semana en el Congreso de la República, se anunció el proyecto ya en la Comisión Segunda, pero esto se da por una circunstancia, además muy especial. Al hecho de que no se había agendado Escazú para el debate, el Estatuto de Oposición le permite a la oposición, a los que se declararon oposición, que por lo menos en tres ocasiones, durante una legislatura, ellos puedan organizar y poner los proyectos que quieran en el orden del día. De esta manera, la oposición ha puesto en la sesión de la Comisión Segunda, pues Escazú, para que sea ratificado en esa comisión. Entonces, pues, no sabemos qué va a pasar, pero ya están listos para dar la pelea la próxima semana con lo que pudiera ser la ratificación del acuerdo. Un peligro inmenso para las instituciones y para la soberanía nacional y para la supervivencia de la República como lo que debe ser. Como una unidad independiente que maneje su propio destino y que no se lo manejen desde el exterior. De manera que si Escazú triunfa es simplemente un traslado de responsabilidades hacia la izquierda internacional. Eso es lo que se proponen y por eso toda la izquierda colombiana está de acuerdo con Escazú. Toda. Y los que no están de acuerdo con esa entrega de soberanía no se manifiestan, no actúan, no obran, están muy ocupados en sus propios asuntos y olvidan un tema tan grave como el acuerdo de Escazú. Bueno, estamos esperando la parla, la conversación de alias Otoniel. ¿Quiere decir que esa rata de alcantarilla no ha sido extraditada? Quiere decir que no ha sido extraditado, que ya dio algunas declaraciones ante la Justicia Especial para la Paz, declaraciones que muchos habían estado esperando, sobre todo ese sector de la extrema izquierda que acusa a los militares del país. ¿Qué ha dicho el señor Otoniel según medios de prensa? Ha dicho que el entonces comandante del Ejército Nacional, general en retiro Mario Montoya, recibió dineros y prebendas de las autodefensas a cambio de traslados de militares y otras irregularidades. Fue lo que dijo este sujeto ante la Justicia Especial para la Paz. También mencionó inclusive a otro general, el general Rito Alejo del Río, quien dijo también había participado o tenido vínculos supuestamente con paramilitares. Esto es lo que ha dicho Otoniel y seguramente es lo que tanto le han presionado para que termine diciendo ante la Justicia Especial para la Paz. En todo caso, doctor Fernando, se supone que se están contando los días para que Otoniel sea extraditado a los Estados Unidos. Pero no se iría antes sin haber dejado estas denuncias o estas que llamaron los medios de comunicación revelaciones, pero que a nadie consta que sean reales. Que son su desquite. No tenga duda porque lo ha capturado el Estado colombiano. Así que no va a hablar bien del Estado. De las fuerzas militares y de las fuerzas de policía, el señor Otoniel, la rata de alcantarilla de la que habló el presidente Duque, y no lo extradita. Y ahí sigue Otoniel. Y ahí lo van a citar. Y lo más grave es que lo van a tener como testigo de excepción. La primera condición de un testigo es que sea veraz. Quienes enseñamos algún día derecho probatorio, enseñamos las condiciones morales que necesita un testigo para ser creíble, para que su testimonio pueda tener vigor, pueda tener significación. Una rata de alcantarilla como esas, dígame, ¿qué credibilidad le puede despertar a quién? A quien esté dispuesto a escuchar esas cosas de las que usted está hablando y a darles credibilidad. Y necesitan un testigo tan poco hábil. Ese es un testigo moralmente inhábil, absolutamente inhábil. Un asesino, un narcotraficante, un reclutador de niños, un violador de mujeres. Pero, ¿cómo se le puede dar credibilidad a semejante sujeto de mar? Eso no es posible. Pues es que en Colombia utilizan a los criminales para ser testigos en contra de las personas que son objetivo político de cierto sector del país, ¿no? Esto es una cosa que ha venido haciendo carrera en Colombia y ahora pues un criminal tiene más... Primero tiene más derechos que cualquier ciudadano, más derechos que la propia víctima, pero aparte de todo el criminal goza de plena credibilidad, mientras que la víctima o el acusado pues no la tiene. Este sujeto termina hoy sus declaraciones ante la Justicia Especial para la Paz. Se supone que en los próximos días, no sé cuántos días, si cinco o tres días, tendrá que ser extraditado a los Estados Unidos. Pero lo que llama la atención es que aunque este sujeto ha pretendido hacerse pasar como miembro inclusive de las FARC, como miembro de una banda criminal que lo es porque perteneció al Clan del Golfo, este sujeto está siendo interrogado sobre ejecuciones extrajudiciales. O sea, Otoniel se ha convertido para la Justicia Especial para la Paz no en un testigo que pueda aportarle verdad a lo que ellos llaman la verdad histórica, sino que lo que está haciendo es acusando solamente a una parte y en este caso es al Ejército Nacional. Bueno, para eso lo necesitaban y ahí lo tienen. Claro, ahí lo tienen. Ahí tienen a la rata de alcantarilla, pero ¿cómo es posible que el presidente diga semejante cosa? Diga semejante disparate. Diga, ofenda con palabras a quien va a ofender con obras y no lo extradite. ¿Quién entiende eso? ¿Quién entiende eso? La Corte ya le dijo que sí, el presidente ya firmó, uno no entiende, eso es verdad. Por eso, por eso y porque no lo han puesto en un avión y no lo han mandado bien lejos, lo más lejos que pueda estar ese sujeto de Colombia. Será una tranquilidad para los colombianos de bien. Pero ahí está, dándole declaraciones a la JEP para decirle a la JEP lo que la JEP quiere que le diga. Y entonces después terminará la JEP diciendo que ella prohíbe la extradición de Otoniel porque todavía tiene cosas por decir y que entonces seguirá con el interrogatorio. Espera y verá que la JEP se va a oponer a la extradición de alias Otoniel. ¿Eso cómo se corrige? Extraditándolo. Así de sencillo. Pero bueno, no sucede. Lo que sí sucede es que le van a hacer debate de moción de censura al ministro Molano porque los hombres bajo su mando, pues son los hombres que dependen de él. No es un mando real porque el ministro de Defensa no tiene mando directo sobre las tropas sino que las tropas están a disposición del gobierno a cumplir sus órdenes y sus instrucciones y el ministro de Defensa representa a ese gobierno que cumple esa tarea. Y entonces en el puto mayo se reunieron unos narcotraficantes con armas en la mano fueron sorprendidos por el ejército se produjo una balacera donde inclusive hubo herido en las propias fuerzas militares y se dio de baja a unos bandidos. Y entonces ahora es el ministro el que tiene que responder. Y lo citan a moción de censura. Es el mundo al revés. Es el mundo al revés. Vamos a ver quién defiende al ministro Molano. Y lo citan, doctor Fernando, en la Cámara de Representantes para el 26 de abril a las 2 de la tarde. En seis días estará el ministro compareciendo. También han radicado proposición en el Senado porque usted sabe esto va por punta y punta. Y lo intentan por un lado, luego lo intentan por el otro bajo los mismos argumentos, los mismos hechos. Y obviamente, ¿quiénes? Los mismos de siempre. ¿Quiénes son los que citan a un debate de esta naturaleza? Pues obviamente la extrema izquierda donde están los que ya sabemos, ¿cierto? Los políticos a los que les fastidia tanto la fuerza pública. Y es que pareciera que en el Congreso de la República que es la Casa de las Leyes no entienden qué significa Derecho Internacional Humanitario y cómo sí es procedente una acción, un objetivo militar válido que es un campamento o una reunión de terroristas aunque pudiera haber civiles en los alrededores. Esto es un asunto que no lo entienden ellos ni lo van a entender. Entonces, vamos a ver qué pasa con ustedes. Se interesa entenderlo. No les interesa entenderlo. De manera pues que la situación es esa. Debate de emoción de censura contra el ministro Molano y los verdes están con Petro. Pues eso se lo contamos al oído pero cualquiera lo sabría de antemano, ¿no? ¿Desde qué? Pues es que lo que llama la atención es que, por ejemplo, en el caso de esta señora Caterin Miranda no sé cuántos trinos en contra de Gustavo Petro profirió en algún momento de su carrera política. Los hay de todas las clases, ¿no? Entre otras cosas, culpa a Petro de un detrimento de, qué sé yo, como 300 millones de dólares en Bogotá. Pero hoy le parece muy bien estar con Petro. No lo entiende uno. O sea, y dice claramente que ahora escucharemos que no fue lo que ella dijo pero dice claramente pues que ella no es cumplida de aplausos pero que aunque no comparte todas las ideas de Petro y no está de acuerdo con Petro ella sí hace parte de la campaña de Petro. Eso solamente le puede pasar a un mamerto que es la mejor forma de escribir a un incoherente político. Estos no tienen pena. Bueno. No tienen pena y nos vamos a una cosa muy grata porque se está celebrando como corresponde por todo lo alto el aniversario número 90 del nacimiento del más grande pintor y el más grande escultor que Colombia ha producido y uno de los más grandes del mundo el maestro Botero y estamos con la directora del Museo de Antioquia María del Rosario Escobar que estará con nosotros en un minuto mientras les decimos que hablábamos con ustedes al oído. ¡Gracias!